¿Qué tal? Hay que seguir de cara a la temporada 2025 y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, todo abierto, todo por decidir. Bueno, el futuro de la Fórmula 1 va a comenzar a escribirse durante esta semana en una cumbre organizada por la FIA. Teniendo a la cabeza al mismísimo Jean Todd a la que fueron invitados los máximos representantes de los motoristas interesados en la Fórmula 1 para discutir sobre el rumbo que debería tomar la categoría reina en su próxima normativa técnica. Bueno, según dice el medio Automotor 1 Sport, la reunión va a tener lugar el próximo día sábado en mitad de la próxima versión del Gran Premio de Austria teniendo tanto a la italiana Ferrari, a la francesa Renault y a la alemana Mercedes Benz y a la austríaca Red Bull que tomará el relevo de la japonesa Honda como potenciales interesados como también a los posibles debutantes la alemana Porsche y la siempre nombrada Audi, esta también filial del grupo Volkswagen. Bueno, en esta cumbre las partes interesadas deberán traer una hoja de ruta poniendo en común los principales puntos porque todavía no existe un acuerdo no ya en la tecnología a usar o en las acotaciones técnicas sino que los desacuerdos podrían llegar incluso al costo que debería tener cada motor, cada unidad de potencia y bueno, prácticamente todo está en la discusión, la importancia de la parte híbrida la estandarización de componentes y hipotéticas piezas comunes bueno, solo parece haber unanimidad en decisiones que ya fueron aceptadas como la eliminación y todavía eso está por ver del polémico sistema MGUH o la utilización de combustibles 100% ecológicos bueno, según la fuente consultada, el presupuesto de las unidades de potencia que se quiere establecer oscila entre los 80 y los 120 millones de dólares pero todo eso va a depender de lo que decida reutilizar la tecnología actual como por ejemplo mantener el actual bloque de combustión o de lo que se simplifique la tecnología híbrida reduciendo el sistema MGUH y MGUK a solamente un elemento Ferrari quiere llevar la voz cantante porque no quiere que vuelva a ocurrir lo de la última normativa técnica en la que cuando se fueron a dar cuenta de que parecía a la carta para la alemana Mercedes era muy tarde el futuro de la automotriz alemana en la Fórmula 1 sigue tirando dudas pero no quieren renunciar a su posición de dominio mientras que Red Bull, que es el nuevo de la clase va a tratar de mostrar su fortaleza imponer sus ideas mientras su nuevo pabellón de unidades de potencia en su cuartel central en Milton Keynes ultima los detalles para su puesta en funcionamiento bueno, sea como sea el futuro la Fórmula 1 para 2025 se empieza a escribir este próximo fin de semana precisamente en Spielberg en el trazado normal Red Bull Ring donde fue la semana pasada el Gran Premio Styria y este mismo fin de semana será la nueva versión 2021 del Gran Premio Austria y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao